8 y 37 de la mañana y Mario Negri, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo entre los dirigentes que ayer se reunieron para tomar una decisión respecto de qué actitud van a tomar cuando se discuta el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Negri? Buen día. Hola, ¿cómo está, María? Bien. En realidad, el tema del fondo ayer en esa reunión ocupó poquito tiempo porque tuvimos cinco horas trabajando sobre la organización que nos debíamos de justo por el cambio y la institucionalización y una serie de cosas, pero obviamente que también hablamos y ratificamos ahí lo que venimos diciendo. Hay una cuestión que está vinculada a una ansiedad por ver estrategia parlamentaria y la ansiedad por la estrategia parlamentaria está muy atada a saber qué van a llevar al Parlamento. Hasta ahora nosotros no podemos saber. No, está bien, pero la definición de Patricia Burrich, que es lo que resolvieron, que es no vamos a empujar a la Argentina al default, lo que dice es que van a facilitar el trámite parlamentario. Bueno, lo que hemos dicho, obviamente, pero no de ahora, hace mucho. Yo no, no. Nunca he pensado, por ejemplo, en no dar quorum por una situación de esa. Yo personalmente creo que el nivel de gravedad que atraviesa el país y el tema del que se trata, que es transversal históricamente a la Argentina, indica que facilitar el tratamiento es un tema que deberíamos darle. Si nosotros no vamos a empujar al default al gobierno. Bueno, pero usted sabe, Mario, que había posturas distintas. O sea, el propio Macri fue muy crítico de este nuevo acuerdo. No era tan claro que todos tuviesen una misma... Sí, pero María, eso independientemente de qué acuerdo. El acuerdo lo lleva adelante el gobierno. Sí, sí, sí. Lo que ustedes van a aprobar es el nuevo endeudamiento. Pero Morales había ido más allá, que eso es lo que provocó el enojo del PRO, que dijo algo del todo razonable para mí. Esta deuda la tomamos nosotros, tampoco nos podemos hacerlo distraídos. Una parte, sí. Bueno, qué sé yo, hubo un montón de maletendidos ahí. Y después, lo importante es que lo que nosotros tenemos claro, y en eso sí, casi, diría, un año, por lo menos, la conducción de la Mesa Nacional, la gravedad de la situación, no queremos, no vamos a aumentar nuevos impuestos. Por eso no sabemos cómo el gobierno, el cómo va a llevar adelante cuando dice de que no va a ordenar la economía, de que va a cumplir la meta del 2,5, de que va a haber el 1% de emisión, que no va a bajar el gasto público. Entonces, bueno, tiene que mandar esa hoja de ruta de la cual todavía hace falta ver, como dice... No, pero esa hoja de ruta era el presupuesto que ustedes votaron en contra, en todo caso. No, nosotros no votamos en contra de un presupuesto, no existió el presupuesto. Si 20 días antes, el ministro ratificó que tenía el 33% de inflación. Es verdad. Y hoy están proyectados a nivel 50. Bueno, las consultoras privadas, ¿no? El gobierno está tratando de llevar las paritarias a un horizonte del 40. Bueno, ojalá lo lleven al 20. Ojalá lo lleven al 20. No va a pasar, pero bueno. Pues está bien, todos queremos eso. Lo que quiero significar con esto es que lo primero que nadie busca en la estrategia parlamentaria es la responsabilidad del gobierno, que le tiraron un exocet al propio presidente desde adentro de su propia casa. Máximo Kirchner renunciando a la conducción del bloque. Claro, pero entonces, por el otro lado, lo que quiero decir, usted va a facilitar, se necesita mayoría simple también. Está bien, pero pasó con el presupuesto, el presupuesto no salió. Entonces, es muy importante la definición que tome el principal bloque opositor, que es casi la mitad de la Cámara, respecto de si va a facilitar o no el trámite. Sí, además no es solo importante por eso, es importante porque no es lo mismo un país en default ahora, ni es lo mismo un país en default hacia el futuro, y más si pretendemos ganar la confianza para ser gobierno en el 2023. Ahora el que tiene que mostrar es, Augusta. Con el fondo, la Argentina tiene 21 acuerdos con el fondo, de los cuales solamente se cumplieron 5. Sí, convengamos, Mario, que el de Macri fue muy particular, porque le dio el crédito más grande que haya dado en su historia el Fondo Monetario Internacional, con desembolsos en un primer año concentradísimos, digamos, y a los 5 meses no existía más ese acuerdo. O sea, fue una situación muy extraordinaria. Se puede discutir, como bien dice usted, o da lugar o abre espacio a la discusión, a la discusión del corto del plazo de los vencimientos. También es cierto que al fondo nunca nadie le paga en capital, como general. Lo que se hacen es, se van dando vueltas y se van pagando los intereses. Tanto es así que lo poco que conocemos del ministro, porque nunca nos ha atendido a nosotros, puede decir que caminan hacia un entendimiento donde todo el capital pasa para el 2025. Sí, cuatro años y medio, con el fondo dando el dinero que hace falta Y dándole el fondo el dinero. Entonces, yo no sé de qué color se ponen los muchachos que han hecho épica en contra del fondo. Entonces, creo que hay que actuar con mucha responsabilidad y hay que pensar hacia adelante. Hay que dramatizar el tema. Estamos hablando con Mario Negri, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Luego una pregunta como cordobés en este caso, Mario. ¿Cordobés es usted o yo? Usted, usted, usted. No, no, yo soy porteño, yo soy porteño. No, pero justamente tiene que ver con los porteños. Yo sabía, sabía lo que me iba a preguntar. Ah, iba. Bueno, parte del acuerdo, de las consecuencias del acuerdo tiene que ver con bajar el gasto público a través de la baja, la quita de subsidios, subsidios al transporte y a los servicios públicos. O sea, ahí está la pelea con la reta que dijo que al que le quieren mandar le van a entregar, digamos, sin subsidio de la Nación, el manejo de las 32 líneas colectivas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y eso, dijo la reta, llevaría el boleto a 45 pesos, por ejemplo. Cosa que ustedes ya tienen en Córdoba, incluso más caro. Y Schiaretti viene demandando que sea más justa la distribución de los subsidios del transporte. Es decir, que el kirchnerismo llegó al gobierno y utilizó la política del subsidio indiscriminadamente, que la llegó a 120 mil millones de dólares en el otro turno, y que fueron las bombas que explotó, es un tema muy complejo. Es más, lo que en esta discusión, obviamente, el interior del país en materia de subsidios está perjudicado respecto a los subsidios que decide el gobierno nacional para el ANBA. Está bien, pero a usted le parece bien la quita de subsidios del... No, 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 no. Permítanme, porque si uno no lo explica un poquito, lo simplifica, como hizo el secretario de transporte ayer, escondiendo todo bajo la cámara. No, 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 a mí me hice yo. No sé qué hizo el secretario de transporte. No, la ciudad... No, lo que quiero decir es que Cava, dentro de ese 90% de esos subsidios que van a l'ANBA, que hagan que paguen lo que pagan, y nosotros pagamos 59 pesos, eso es la capital, hay 32 líneas que son de la ciudad, de la ciudad, adentro de la ciudad, que representan el 10%. Entonces, ayer lo hemos discutido inclusive con Horacio y hablando con él. Lo que acá hay que resolver definitivamente es una política de subsidio discriminatoria que el kinerismo utilizó como método durante años la energía, la utilizó en el transporte, que congeló las tarifas, ahora también, de enorme... No, las congeló Macri, ojo, ojo, porque el que las congeló... Sí, 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 primero las disparó al más del 500% y sobre el final de su gobierno las congela Macri, los últimos aumentos que estaban previstos, Macri los congela después de haber hecho aumentos enormes, ¿no? Él los congeló en el último dos meses de la elección, sí, yo no voy a paralizar sobre eso, las cosas, hay que hablar de los hechos, pero lo que quiero decir es que como política de congelamiento, en el 2017 también se votó un pacto fiscal por el cual Edenore, Ede Sur y además AISA pasaban a las provincias, no tienen por qué tenerlo en la nación. No, eso es cierto, digamos, es muy injusta la distribución de los subsidios. A principios del 2020 este gobierno no solo lo estatizó de nuevo, sino que además de eso intervino todos los entes reguladores y congeló ahora la tarifa desde hace dos años para ellos, mientras que en las provincias pagamos la energía diez veces más también. Los entes reguladores también estuvieron intervenidos con Macri, eso también es una política que todos hacen lo mismo. Una parte, un momento. Nunca ponen a alguien por concurso como dice la ley, siempre los intervienen. Un momento, después no, pero de cualquier manera lo que hay que resolver de fondo es qué se hace con la política de subsidio. ¿Dónde están direccionados? De eso se trata. No hay declarar una guerra de guerrilla para ver si yo le gano políticamente ahora y decir que la ciudad de Buenos Aires, de la cual ingresan un millón de personas que vienen de Lamba todos los días, decir que el problema de los subsidios es solamente de la ciudad. Para lo argentino, para el interior del país, el problema de los subsidios en el Lamba nos golpea a todos. En el interior del país nosotros pagamos 59,5 pesos y están pagando 14, 15, 18. 18, 18. Bien, o 30 al subte. Mario Negri, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Un gusto, María. Un gusto, gracias. Hasta luego, que tenga buen día. 8 y 47 de esta mañana, ¿qué es? ¿Se ve soleada? ¿El cielo despejado? Es un día tranquilo.